Bueno con tantas facetas al lado, cuando yo me libro del 95 del problema, significa que hay un 5 del problema que no he resuelto. Dado que sabemos que todos los problemas del universo están ligados por un único problema inicial, la separación, significa que el sujeto, tiene un problema de separación en el mundo virtual que no se ha resuelto, una separación con su padre, con la madre, con su hijo, con su amante, con un lugar, con un puesto de trabajo, con un recuerdo. El alienígena, que le mira bien en la cabeza, se pone en el lugar de la cosa que usted no ha sido capaz de separarse de usted, no ha sido capaz de desvincularse de ese pasado que permanece atrapado en usted, porque no ha resuelto el problema de la separación ejemplo el sujeto abducido que fue agredido de pequeño por su tío. Bueno, es incapaz de separarse de este tipo de alienígena debido a que el alienígena es capaz de reproducir exactamente los efectos de su agresor de pequeño. Luego en el instante en que comprende que él y su agresor de pequeño, que el tío es en realidad una parte de usted simplemente que ha comprendido aquello que está comprendiendo y no entendía que el tío agresor estaba haciendo otro camino pero separado de él. No espera a que su tío venga a usted y le pida un día disculparse, porque eso nunca va a suceder y esperar esto, significa mantener la puerta abierta al recuerdo de la violencia, de la opresión. Por lo tanto, ¿no se puede separar del recuerdo de su tío? No pueda separarse del alienígena que ha tomado el lugar de su tío, porque la experiencia es la misma así que trabajar en lo virtual, cerca de comprender que el problema de la separación en el mundo virtual y verá que el alienígena no viene más. Ahora vamos a Francisco. Felicidades por la transmisión. La he seguido cada semana, tengo 38 años. Desde que tenía unos 3 años tengo sueños muy especiales, y diría vivos, donde me veo en el contenedor transparente que llamo cabina de teléfono transparente, y luego soñé un animal mucho más grande que yo que me persigue porque estaba huyendo de terror, y otros hechos que no estoy aquí para contar. La primera vez que escuché una conferencia de Malanga en 2010 me produjo un choque, casi me caigo de la silla y de allí volvió a surgir un pasado de recuerdos y pensamientos que tuve cuando niño y que había dejado de lado. Empecé a ver tanto de día como de noche objetos voladores no identificados que no vi antes, hice el TCT después de una parálisis matutina, donde un coro de voz es alguna cosa, pero no entendía, y sobre todo la extraña calma ya que soy una persona nerviosa e inquieta. Aquí, es a partir de 2010, que me pregunto si estoy o no en el problema, y, ¿qué puedo realizar cuando llegan estos seres? Exchusa Fabio sé que soy un poco disléxico, espero haber sido lo más claro posible, me echo un poco de lío con las palabras y luego gracias. Creo que entendió lo que quería decir, gracias Francesco. Es el fenómeno de la dislexia en la escritura un fenómeno que hemos descubierto hace unos años y está vinculado precisamente a los seres abducidos. Todos los abducidos, todos en el universo son ambidiestros hay muy pocos que no se han dado cuenta pero todos ellos son completamente ambidiestros, a los que no se han dado cuenta, tal vez se creen ser diestros, tira una pistola al vuelo, la toman con la izquierda y dispara 10 tiros y hace 10 centros a determinada distancia, pero que no sabía hasta que lo ha probado. Pero eso es otra historia. Se basa en los pocos artículos que tenemos disponibles, según lo dicho por este señor. Yo diría que hay una probabilidad significativa de que este señor tenga el problema de la abducción y en este momento si me oye, está diciendo, lo sabía, debido a que estoy diciendo, sí, ahora se ríe, ¿por qué? ¿Lo sabía? En realidad quería de mí una respuesta que ya sabe hace mucho tiempo, así que no soy la respuesta, es sólo su conciencia interna, su parte anímica, su parte femenina, en este contexto, que es la que fue bombardeada por el asunto de la abducción. Entonces las cosas que hay que hacer son muy simples comprender exactamente qué es la abducción, sólo a través de la comprensión sanará del problema, que puede ser una enfermedad, como puede ser una abducción, como puede ser como el pago de impuestos. Y la comprensión ayuda a salir del problema. El alienígeno es algo que su conciencia ha optado al principio, antes de venir a este lugar, ya que podría hacer ahora la experiencia de comprender. Por lo tanto, el aspecto negativo de la abducción viene compensado en el aspecto que te diste cuenta de este problema y ahora tienes la posibilidad de comprender y de recordar que eres la creación, que tú lo has creado todo, incluso estas imágenes que estamos viendo en este momento. Por lo tanto, yo sólo he puesto a punto la técnica, se puede hacer de mil millones de maneras, pero las técnicas extremadamente simple y se basa en una serie de cosas técnicas que son, la meditación trascendental, la PNL, el mito, la física termodinámica etc. Las esferas del juego, parece un juego mental, pero es en realidad una oportunidad que tú tienes que comprender de alguna manera lo que eres. En el instante en que la conciencia integrada, o sea ánima, mente y espíritu, las tres partes de ti con conciencias diferentes se han unido en una sola conciencia, en ese instante tu conciencia puede decidir si quiere continuar para hacer la experiencia, lo que significa para romper las bolas a martillazos toda la vida, o mandar a paseo al alienígena porque has comprendido qué cosa el alienígena quiere recordar. En el instante en que entiendes lo que el alienígena te está haciendo y recuerdas el por qué, que es el único instante de la vida que existe el presente, corresponde al momento en que el alienígena comprende que no hay nada que hacer, comprende que eres su espejo, comprende que él está mostrando que tiene el camino equivocado de adquisición de conciencia. Y entonces, de alguna manera tu salvación, la salida del problema alienígena también lo salva, incluso si él no tiene ningún deseo, pero es para decir. Alguien pregunta, pero, ¿cómo pobrecillos los alienígenas pueden hacerlo prescindiendo de mí? Morir y le dará la energía. A quien le importa tienen que amarse a sí mismos, no amar a los demás como dicen los sacerdotes. Pero, hola cumplidos como programa, siempre sigo, una 24 no entiendo que dice un saludo al gran corrado malanga que con todos sus estudios, me abrió la mente a muchos temas, yo quería preguntar al profesor, cuando se habla de ánima dice que sólo alrededor del 20 de las personas la tienen y es la que hace mover nuestro contenedor, pero el 80 restante, ¿qué lo mueve? Dice, ¿el 80 restante mueve su contenedor? Y segundo, ¿la teoría de la Tierra Hueca existe? Y si es así, ¿es cierto que los habitantes sobrevivientes de la Atlántida residirían allí? Según el almirante Richard Bird en 1947 en el corazón del Polo Sur, habría un oasis desde donde se podía llegar a la Tierra Hueca, pero luego el gobierno de Estados Unidos habría silenciado sus declaraciones y, la última pregunta, ¿qué es el hombre primigenio? ¿Cuántos hay? ¿Y cómo abducen a los abducidos? Así que, en esencia, las preguntas serían tres, ¿quién mueve el contenedor en el 80 restante, la Tierra Hueca? Y esta última pregunta, ¿entonces? ¿Quién mueve el contenedor? El contenedor lo mueve la mente y el espíritu que son conciencia, por lo que son vida, la conciencia es Dios, es la vida, es la conciencia de la mente y del espíritu que mueve el contenedor. Basta que en el contenedor haya uno de estos tres elementos o sólo ánima, o sólo mente o sólo espíritu y el contenedor está vivo. ¿Cuál es la diferencia entre un ser vivo y una cosa muerta? La cosa muerta no es conciencia, la cosa viva es conciencia, entonces porque el espíritu es conciencia, la mente es conciencia, dos conciencias bastan para mover un contenedor. El contenedor sin estas tres entidades sería lo que para el pueblo judío es el golem, que es lo que sólo se mueve construido como una marioneta que hace que se mueva, es el títere que luego de alguna manera dan lugar a la marioneta Pinocho. Pinocho es aquel niño que no entendía que era la creación, cuando ánima es el hada, la mente es el grillo verde hablando y respeto el padre, es decir, el espíritu convence a Pinocho para convertirse en un niño de verdad, de alguna manera, el niño de verdad se hace hombre inmortal. Es una metáfora de alguna manera de esta cuestión. Así que el hecho que el 20 sólo sea un contenedor de la parte anímica, no quiere decir como alguna vez se pensó que el 80 no tienen parte anímica, lo que también es cierto, pero quiere decir que la parte anímica no se deja caer en estos contenedores, hay un 80 de la parte anímica que no se redujo en estos contenedores que están previstos para el 80 de la parte anímica que no han caído, es como tener un soporte para los coches vacíos, medio vacíos, con sólo el 20 de los coches en el interior. Esto sucede, en parte, probablemente a causa de que la parte anímica no es capaz de bajar, tal vez porque se llevó al plano superior, tal vez porque tienen miedo de descender, sino también el 80 de estos contenedores tienen miedo de experimentar con la parte anímica, la causa y el efecto son la misma cosa, porque en el mundo dual no hay causa y efecto, como es el caso antes y después del efecto sucede, pero como el antes y después no están allí, y la causa y el efecto es el mismo evento. Y esto significa que, por ejemplo el alienígena es cierto que no tiene parte anímica, pero no tiene parte anímica porque de alguna manera en su evolución, o tiene que descartarla porque tenía miedo de ser abrumado en busca del aspecto femenino, como algunas personas en este planeta hacen, o aún tenían miedo de experimentar dolor, porque la parte anímica es, el botón, es el, patos, es la emoción, y la emoción crea el lloro, crea la risa, crea todo. Aquello que el alienígena no es, no es porque no tiene ánima o no es porque no la ha querido. Aquí, también, causa y efecto hay que destacar que son los mismos, la misma cosa, al igual que en nuestro territorio nos encontramos con personas que nos dicen que su parte anímica es un parásito que se debe abandonar, porque de lo contrario no son hombres fuertes, porque no pueden ejercer su parte masculina. Simplemente rechazan una parte de sí mismo, es un problema que seguramente todavía se resolverán porque todo el mundo va a continuación, a hacer su recorrido y luego, eventualmente encontraré una solución. Bird, el coronel Bird. La tierra hueca, tengo una impresión, nunca he estudiado a fondo este problema, pero tengo la impresión que Bird había en realidad, como un navegador, tenía. No había visto la tierra hueca, sino otra cosa, en mi modestísimo punto de vista, incluso un poco científico, si se quiere, no existe, no puede existir debido a problemas técnicos. Pero tenía un problema de abducción es decir, que si no recuerdo mal había sido preso por los alienígenas, llevado a una base subterránea, recuerdo algo, vio una civilización extraña, de seres muy altos, y sucede cuando está de vuelta, lo poco que recordaba, él pensó que era, a través de un proceso de la disonancia cognitiva, algo hermoso, maravilloso y lo contó como si hubiera visto el Shangriya, es decir, un país más allá del mito. Y esto también explicaría el hecho de que las autoridades estadounidenses le habrían tapado la boca de todos modos porque si se hubiera hecho una investigación más profunda, se puede encontrar que en tiempos pasados Nixon tenía que ver con los alienígenas y no era muy agradable. Problema del UPHP UPHP es lo que hemos definido como el primer hombre. El hombre primero mito es identificado como Jehová, se identifica como los arcontes en Pistis Sophia, que se identifica como el primero, la primera criatura de Vishnu, si queremos decirlo así, en la mitología de la India, que tiene cuerpo y que tenía la parte anímica, pero sólo porque no quería experimentar, como de costumbre. El problema es siempre el mismo, se ve que el universo es un fractal, lo que sucede en la parte superior, también pasa hacia abajo, no quiere hacer la experiencia separado en tres partes ánima, mente y espíritu y a la parte anímica le ha mandado hacer la experiencia en el contenedor que el hombre primero ha construido y proyectado. En este contexto, por ejemplo, los hombres segundos, nosotros. A continuación, se reanuda la parte anímica y así se hace la experiencia que durante la muerte del contenedor del hombre segundo ya se hace. UPHP entonces vive la experiencia de la muerte haciéndola reanudar. En este contexto, sin embargo, no ha hecho la experiencia, no es ser, al no haberlo hecho, al no hacer la experiencia, no es capaz de entender lo que es la muerte. Y en este contexto, pierde su camino de adquisición de consciencia. UPHP es lo que en el mito se identifica como Ohan es el hombre pez, también se identifica porque durante lo que fuera la hipnosis regresiva fue visto como un pez, es visto como un pez si se ve bien, este gran hombre, grande, con barba gigante es de esta manera porque quiere que creas ideicamente, simbólicamente que es grande, por lo que es más fuerte que tú, es de color blanco, es de pelo blanco mayor que tú, por lo que es más prudente está en calma y tranquilidad y te manda, una especie de Zeus de la mitología. En realidad, si se fijan bien, en la hipnosis se empieza a descubrir que respira por blanquias en su cuello, etc. y esto es lógico ya que es un pez, ya que esta evolución es, seres que tienen un mínimo de conciencia. Pescado, entonces, al menos en este planeta, han dado origen a los anfibios, de anfibios y reptiles que han partido, aves y mamíferos. A continuación, el pez es el que en nuestro universo es siempre la primera forma más antigua de la evolución. Para ello contamos con UPHP es la representación de un pez. Siguiendo adelante con Corrado Malanga ahora viene el UCA, que se hace esta pregunta. El profesor ha dicho en repetidas ocasiones de la relación entre militares y alienígenas, en particular militares Estados Unidos reptiles, militares israelíes insectoides, militares franceses rubios. La pregunta es, ¿y los militares rusos? No tenemos ninguna información sobre este aspecto de la cuestión, esto es lógico, ya que trabajamos sobre todo en los abducidos italianos, no pudimos ver y. Incluso tuvimos algún americano, algún español, algún francés. Pero de rusos nunca había nadie, así que no tenemos manera de comprender que tocan los rusos. Cabe destacar, sin embargo, ya que hay que tener en cuenta. No sé si se dio cuenta. Los alienígenas que llegan aquí son en el fondo alienígenas tocan un poco todo el mundo, no creo que los rusos tengan alienígenas particulares, serán seguramente uno de lo que hemos descrito que abducen la parte rusa. Tenga en cuenta lo poco que se conoce del ambiente ruso, debido a que los rusos siempre tienen tanto un poco esta mitad de cortina de hierro que ha sido un poco la mitad del pie, y así. Los datos sobre Rusia se remontan a cuando un hipnotizador que Boris Churinov que era un ufólogo de Moscú, pero más tarde se encontró que estaba vinculado con la Duma rusa, que lo conocían algunos colegas, algunos militares de la KGB, y que en fin hizo lo mismo que hizo algún que otro ufólogo estatal en Italia, recoge la información para luego no dar nada a nadie. Cuando le preguntaron. ¿Pero cómo? ¿En Rusia no hay abducciones? Dijo. Esto ocurrió hace 20 años, no, 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 en Rusia no, 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 cuando en realidad, se sabía perfectamente que había pocas pero interesantes testimonios de situaciones particulares. Solo se tiene que hablar sobre el caso de Barínez Voronez, algunos niños en un parque vieron un objeto volador, uno de estos niños entra dentro de este objeto. Veía. No tenía nada que hacer tal cosa, así que con lo poco que se sabe, Rusia no es fiable. ¿Tenemos alguna información sobre abducciones en África? Casi no hay información sobre el pueblo chino. Eh. Bueno. Porque usted sabe que en China, que tiene su YouTube, tiene una forma de gestionar la información, más o menos criticable, sostuvo cosas para ellos, están separados, por lo que tienen poca adquisición de conciencia y la conciencia de sí mismo, una vez más. Lo más llamativo es Japón, Japón es una nación extremadamente, de alguna manera moderna, pero para otros todavía está ligado al medievo, no hay ningún sitio que habla de abducciones alienígenas, y lo interesante es que no entiendo por qué sucede esto. Que el Japón no tiene este fenómeno. No, no lo sabemos, y los japoneses sabemos que son personas capaces de copiar todo a la perfección, de no inventar nada. Son personas que no son animistas. Cuando la parte anímica es lo que produce estos niveles de total anarquía. Cuando tradujimos algunos de nuestros trabajos al japonés, el TAV, o el TCT en japonés, el primer día que lo pusimos en línea, lo descargaron 100 personas, 100 japoneses en un solo día, a continuación luego en el Japón se debe ver lo que está pasando, pero esto probablemente lo dirán en los próximos meses. El profesor desaconseja expresamente tentar un tratamiento directo con el TCT en ausencia de una adecuada preparación. La pregunta es ¿hay grupos que pueden ayudar tal vez a través de Skype en el aprendizaje de la técnica que me ofrece como conejillo de indias? No, no es una cosa tan importante, uno de los errores, pero, errores, entre comillas, porque no existe el error. Una de las cosas en mi camino que he entendido que no era correcto, era hacer un grupo de trabajo que hiciera. Ayudar a la gente a hacer, por ejemplo, el TCT. Operadores, fueron llamados, porque me di cuenta, pero de todos modos, tarde o temprano todos entendimos que en el momento en que voy a ayudar a hacer su propio camino, tengo que ser perfecto, puro, un cristal, porque de lo contrario mi conciencia transmite a todos mi información. Esto significa que si soy más consciente de mí mismo al 95 he sacado del problema en un 95, pero desde que he dejado un 5 de inconsciencia, que siempre tendré un 5 del problema de la abducción que no voy a resolverle. En este contexto, digo, los psiquiatras tienen una gran cantidad de clientes que son el espejo del psiquiatra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que intenta comprender inconscientemente cuál es su problema a través de las enfermedades de sus pacientes. Si el psiquiatra era una persona con adquisición de conciencia no tendrá ningún cliente. Esto significa una cosa que las personas que a menudo hacen el TCT, que es, por desgracia hay demasiados, creo que he entendido, sin ni siquiera un mínimo de experiencia, que viajan por Facebook, hacen el TCT, pueden ser burlado en la hipnosis. Lo hacen porque no han entendido que dentro de ellos hay algo mal y se refleja en sus pacientes. Así que antes de hacer estas cosas se debe estar integrado, comprender qué cosa está sucediendo dentro de ellos, ellos entienden lo que necesitan aprender del paciente, del abducido que está enfrente. He entendido que estaba trabajando con los abducidos porque me estaban enseñando algo y por cierto, entre otras cosas era una cosa muy importante porque tenía que ver con la parte femenina de mí, solo piensa un poco, es la parte anímica, con lo que dialogamos cada día era como todos los días. Me dije que, yo existo, yo existo, yo existo, me tengo que tener en consideración, la parte anímica de mí. Tenía un poco descuidada porque pensaba que dos, dos son cuatro y no terminaba el discurso. Así que al final vas a tener que hacer tu TCT solo, lo he escrito en miles de millones de formas, lo dije en miles de millones de formas. Pero no puedo hacerlo, bueno, si no lo hace morirá así. No hay nada que hacer, esto significa que su adquisición de conciencia no crece porque no quiere crecer, y por lo tanto no hay nada que hacer, sí, pero soy cenestésico, soy visual, soy auditivo, no me arriesgo a hacer bien el TCT. No. Usted. Usted es el creador, que hace todo lo que quiere, si no lo hace es porque no tiene ningún deseo de hacerlo, es decir, que no quiere ser la experiencia. ¿Cuántas personas que hablan del TCT en Facebook y dice que? ¿Es jodido? Es una chorrada. Es una cosa maravillosa. Es un asco es inútil, y no lo hicieron. Pero si no hace la experiencia. ¿De qué habla? Haga la experiencia del TCT, entonces, cuando se las arregle para llegar al fondo, se obtiene la esfera transparente o lo que es la conciencia integrada, a continuación, acepta la idea de su testimonio o de lo contrario no tiene sentido. Vamos con María y lo que quede sobre el tema, mi pregunta es acerca de la visualización, y más precisamente la diferencia entre percibir y ver una determinada imagen. Por ejemplo imaginar una manzana si puedo conseguir la percepción, pero no la imagen clara y vivida, mientras puedo percibir fácilmente el sonido si la muerdo, el olor o la superficie. Durante estados de relajación me pasó en dos ocasiones, para ver como si se tratara delante de mis ojos, una vez me he visto y otra vez una imagen inmensa de un espacio hecho de fractales en movimiento y muy detalladas, puedo verlo, seguir la dinámica durante unos segundos, la imagen se trataba de líneas superpuestas de color rojo, amarillo, naranja, verde y azul, así definido y real que después de unos segundos de observación desperté a abandonar ese estado de percepción. Básicamente, tan pronto como me di cuenta de que lo veo bien, el estupor me distrae y me despierto. Y llego a la pregunta, cuando se habla sobre sujeto visual y TCT, ¿se refiere a este tipo de experiencia visual? ¿Vivido en alta definición? Si se desea, ¿es posible entrenar esta habilidad? Gracias de nuevo y buena suerte para todo. Por lo tanto, la primera observación es que todos tengamos vista principalmente, o audición o cenestesia, pero esto no significa que los otros canales no están allí, quiere decir simplemente que nuestro cerebro se ha estructurado de una manera determinada que prefiere como canal de entrada de los datos externos de la virtualidad usar uno en lugar de otro. Esto pero quiere decir que podemos comúnmente utilizar los tres, porque si un cenestésico que quiera hacer el TCT, y se mueve en esta salo mental tocando no ver a nada, cenestésico, tocando las esferas y sintiendo si son cálidas, si son frías, si son lisas, si son ásperas, si son de mármol, de metal, de madera, de tela o de lo que piensa, después de que el canal cenestésico se ha activado, y se activa solo, entonces después de que escucho la música que sale de las tres esferas y escucho los sonidos, y más tarde, incluso si no es visual. El canal visual se abrirá solo, ya que los dos primeros canales abiertos abren el tercer canal. Así que se puede ver muy bien como una representación visual de primera mano todo el resto. Por lo que solo se abre el canal, el canal no es que no esté, pero no está cerrado, ya que su cerebro no está habituado a usarlo, bueno, use los dos primeros que no son visuales y luego abre el visual al final, al final también verá. El punto número uno. Punto número dos la diferencia sustancial entre los colores de los sueños y los colores de la realidad es la siguiente. Los colores de los sueños son opacos, cojeando un poco de mi son y, si se puede decir así, los colores de verdad, de la visión verdadera son vividos. En algunas sesiones de meditación, cuando tengo la verdadera visión con colores fuertes, estos son los colores que definitivamente no representan un hipotético sueño entre comillas, pero la realidad de algo que soy. Que mi cerebro, mi mente está analizando, mi mente analiza, decodifica y puesto que lo único que importa es el lenguaje arquetípico, transforma el arquetipo en imágenes, en sonidos, en visiones, en olores, y así sucesivamente. Así que de la misma manera tengo que ver el universo, podría ser bastante diferente no del todo, de como el otro ve la misma cosa. Porque es la adquisición de conciencia la que te hace ver las cosas como son, entonces, cuando uno ve una manzana y dos de nosotros estamos mirando la misma manzana, creemos ver la misma imagen en la mente, pero podemos asegurar que vemos dos manzanas completamente diferentes. Basta que lo dibuje, que el otro también dibuje y verá que los dibujos están más allá de la diferenciación que tenemos en saber dibujar, dos manzanas percibidas totalmente diferentes. Y percibimos de una manera totalmente diferente, porque cada uno de nosotros es el creador, estoy creando mi universo, que crea la manzana. Mi manzana y su manzana son dos manzanas diferentes, yo tengo una adquisición de conciencia de un cierto tipo de manzana, tú de otro tipo de manzana, nuestra adquisición de conciencia es casi igual y creemos erróneamente que tenemos la misma visión en frente. A continuación, si hacemos las mediciones a nivel cuántico, en lo pequeño, veremos que vemos dos cosas completamente diferentes. Pero esto nos da a comprender que usted es el creador, que creó la manzana así, porque cree que debería ser así, entonces la ve como cree haberla hecho, porque tenía que hacerse así, yo tengo otra visión de la manzana, la creo de otro modo y luego la percibo y la veo de otro modo. Esta es la forma moderna de ver el principio de indeterminación de Heisenberg. En ese contexto, estamos juntos, la representación de un universo de múltiples burbujas, cada uno de nosotros es un universo, un universo inflacionado, lo dicen en la física, donde todo el mundo da forma a la misma cosa para que pueda ver una película bastante diferente. Es evidente que si quiero creer que mi manzana es una mariposa, pueda convertirse en una mariposa, esto es parte del milagro y una vez más, incluso desde un punto de vista científico se comprende como la física cuántica demuestra que usted es el que crea las cosas que está viendo. Experimento clásico, el cuadro de medición los fotones puestos en la terraza, cuando nos fijamos en el cuadro pasan más fotones, cuando se gira, no pasan tantos. No, los fotones son siempre los mismos solo que cuando tiene adquisición de conciencia de los fotones B+, cuando está menos consciente B-, ha creado menos, usted es el creador del universo. Así que entre la percepción de las cosas vistas y la realidad de las cosas vistas, hay en medio un parámetro, la adquisición de conciencia. Francesca, yo tengo un par de preguntas, la primera es si entre las diversas formas demonológicas o ufológicas, si los prefiere llamar así, que ha tratado ha encontrado la figura de un hombre con un gancho en lugar de una mano. Escribo esto porque el curioso personaje saltó de una foto que tomé hace años, en un momento de particular molestia para mi salud física. Muchos años después de aquella foto me fue indicada de un modo bastante singular, pero sobre esto no quiero decir nada. La otra pregunta se refiere al TCT como en la meditación soy realmente un desastre, me pongo nerviosa, realmente no puedo concentrarme, no soy constante, estas lámparas no las veo, he intentado con el rumor, pero nada, me gustaría saber si conoce alguna otra manera, lo suficientemente eficaz para lograr el mismo resultado. Por lo tanto, para la primera parte de la pregunta le tengo que decir que no, no he visto acompañado por un ser de este tipo. Esto no quiere decir que lo visto en la fotografía no existía. El problema debe ser visto en su contexto, en su contexto, porque a medida que el universo no es local, todo sucede en un solo momento, en este momento, si hay como decir. Un fenómeno de interferencia en un punto diferente del espacio-tiempo, que interactúa conmigo, es como si quisiera abrir una brecha, y por un momento veo algo que no está aquí y no es en este momento. Es como cuando escuchamos la radio y dos frecuencias se alternan una encima de la otra, de alguna manera molesta, interfiriendo, entonces toda esta historia de los fantasmas podría tener una explicación muy simple de este tipo. Existen otras técnicas. Por supuesto, hay muchas otras técnicas, por el otro lado, no es que defienda el TCT, pero el TCT es algo que va mucho más allá, y ha servido, como dije esta mañana en otro contexto, en mi modesto punto de vista, para hacer algo que nunca ha hecho otra técnica antes, que es estructurar el psicoanálisis de una manera que se puede medir. Porque las tres bolas, ánima, mente y espíritu, son la representación de tres vectores y tensores fundamentales que pueden tener valores precisos que se pueden medir. En este contexto, todo lo que está vinculado al psicoanálisis de Freud o de Jung o de otro tipo, de Hillman, de Royman etc., puede ahora. Tiene las características de ser capaz de entrar en un laboratorio de medición, entonces el psicoanálisis se convierte en una ciencia exacta. ¿Sabe cuántos física torcen la nariz en este momento? Pero, por desgracia, piensan acerca de la física que tiene lugar el problema de la falta de capacidad de medición. ¿No? Si al físico se le dice que el universo es no local y que no hay nada de medir, porque no existe el espacio, el tiempo y la energía, el físico dispara entre las bolas, porque cree que todo lo que existe es medible. Si le dice que no hay nada medible, tiene una crisis de adquisición de conciencia. Así que incluso en este contexto, las cosas son un poco redimensionables y revisables. El que dijo esto. ¿Qué era la segunda parte de la pregunta? Ah, sí. Hay otras maneras de acercarse a la conciencia. De Castañeda a los chamanes del universo que acaba de intentar hacer que sea plausible lo que podría ser la mentalidad científica de la civilización occidental. Pero si uno encuentra otra manera. Bueno, lo hace bien de otra manera, está claro, sin embargo, que los canales existen auditivos, visuales o cenestésicos, lo que significa que es imposible no ver, no oír, no sentir nada y que no se ve y no se siente nada es la representación de un fuerte impedimento interno que creo que es la representación del miedo. Si veo algo quien sabe lo que será, entonces de alguna manera dice que no se ve nada, por lo que pongo en manos de otra persona la responsabilidad de sanar. Déjame el test número 25, curaciones.